bienvenidos al canal soy melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado bestia clérigo para conseguirlo tenemos que matar a la bestia clérigo que es un jefe opcional que encontramos en yarnan central es un trofeo perdible puesto que no es necesario luchar contra este jefe para avanzar en la historia aunque tendremos que hacerlo si queremos conseguir el trofeo vamos a verlo antes de ir a por este jefe es recomendable haber registrado la zona de yarnan central para conseguir distintos objetos que nos van a ayudar en el enfrentamiento voy a mostrar mi nivel mis armas y los objetos que yo llevo así como el atuendo el cual podéis encontrar en las alcantarillas yo siempre llevo los objetos justo para el enfrentamiento en el acceso rápido para poder localizarlo rápidamente la mayor vulnerabilidad de la bestia clérigo es el fuego así que hay que prepararse en este sentido no es imprescindible utilizar fuego para acabar con ella pero nos facilita bastante la tarea es decir no malgaste y los cócteles molotov con enemigos simples en cuanto a las armas depende de gustos aunque si decidís usar la cuchilla o la lanza por ejemplo os recomiendo que la tengáis abierta en todo momento para que no haga falta acercarse mucho a la bestia es un jefe muy lento pero tiene algunos golpes que cubren bastante el terreno por esto yo decidí utilizar el hacha de cazador pero como decía vosotros podéis utilizar el arma que queráis porque bueno no es algo que sea determinante para poder acabar más fácilmente con este jefe os voy a mostrar en pantalla en la parte superior el nivel que yo personalmente recomiendo para enfrentarse a ella y abajo las principales vulnerabilidades del jefe en cuestión para que vosotros podáis utilizarla en vuestro beneficio si así lo creéis conveniente en cuanto a su ataque yo lo que hago es que siempre la voy tanteando me voy acercando a ella y me alejo para que ella muestre su ataque como veis hay un ataque que lanza la zarpa al suelo en su primera fase no hace nada más en la siguiente fase pues lo que hace es que la desclava del suelo y crea un efecto de área que si estamos cerca pues nos dañaría bastante yo ese ataque lo evito no hago nada después de otro ataque como habéis visto que hace lo mismo para clavar la zarpa en el suelo y salta hacia nosotros este sí es muy bueno identificarlo para moverse izquierda a derecha esquivamos izquierda a derecha y atacamos con r2 después tiene otro que es como un zarpazo de izquierda a derecha o derecha a izquierda que este es muy complicado de contrarrestar y yo prefiero retroceder para que no me dé puesto que es muy difícil como digo esquivar y atacarle después si queremos utilizar por ejemplo cócteles molotov vamos a utilizarlo en el momento en el que la bestia esté haciendo algún movimiento continuado que sepamos que va a durar por ejemplo dos segundos porque si le lanzamos el cóctel molotov está parada se puede mover y que el cóctel no le des identificamos algunos movimientos como veis nos aseguramos de que el cóctel le llegue porque tarda unos segundos en hacer el movimiento que esté haciendo si veis que le estáis quitando mucho daño le podría hacer un ataque visceral pues genial que no pues no pasa nada si os fijáis yo siempre ataco cuando se lanza por mí es como el ataque más fácil de esquivar parece que va a clavar la carga en el suelo se lanza por mí esquivo izquierda a derecha y le ataco con un r2 eso sumado al lanzamiento de cócteles motos como veis es bastante bastante fácil no sé si os lo he dicho si veis que os estáis quedando sin terreno porque vais retrocediendo de normal os va echando hacia atrás pues intentéis cogerle la vuelta esquivando y volver a hacer lo mismo hasta que llegue a la otra punta del mapa y así hasta que acabéis con él y nada más espero que el vídeo os ayude que os guste dejadme un like suscribiros al canal no os olvidéis de visitar la guía donde os explicaré cómo conseguir el 100% de los trofeos y si tenéis alguna duda en lo que sea bueno como siempre me lo dejáis en los comentarios ha sido un placer y nos vemos enseguida en un nuevo vídeo chao chau 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 chau